FEN SHUI PARA EL DORMITORIO Para el Feng Shui, el dormitorio es el ambiente más importante de la casa, pues es el lugar de la intimidad personal, un santuario donde retirarse para lograr un descanso físico a través del sueño, pero también es el espacio para lograr la desconexión más profunda que sólo proporcionan la meditación y la práctica espiritual. Por supuesto, en un mundo ideal todos tendríamos grandes casas con habitaciones de sobra y por lo tanto una habitación especial para este fin de semana. De hecho, si vive solo o le sobran habitaciones, no las dedique a un cuarto de invitados, sino a un cuarto de meditación o de estudio. Disfrute de su espacio y úselo para expandir sus logros y su energía. Hay algo muy importante que no debe. Un dormitorio debe evitar los colores demasiado fríos y los excesivamente estimulantes, el efecto de ambos grupos, de acuerdo al Feng Shui, es el mismo. Por exceso o por carencia, generan intranquilidad y dificultan el reposo. También debemos evitar todos los elementos activadores, así que los televisores, ordenadores, fax, peceras y en general, todos los que sean dinámicos o generen ruidos deben evitarse. Eso no incluye a la radio, el equipo de música o el teléfono, pero sí la bicicleta estática, la tabla de flexiones y demás objetos que nos recuerdan actividades muy dinámicas. Tampoco es recomendable que estén a la vista papeles desordenados, elementos de trabajo acabados o inacabados, recordatorios de citas, formularios de hacienda, etc. Todos estos puntos han sido observados y son casos reales y su efecto es contraproducente para el sueño, la capacidad de recuperación y tienen un efecto negativo sobre la vitalidad de los que duermen en la habitación de forma permanente a medio y largo plazo. Ahora, hay ciertos puntos que no por frecuente son menos perjudiciales y que deberían evitarse siempre que sea posible, modificando las circunstancias precisas para lograrlo. Los espejos. No debería haber espejos apuntando directamente hacia la cama, es decir, que si tumbado o reclinado en la cama puede verse reflejado, deberíamos tapar el espejo o mejor aún, cambiarlo de lugar. En cualquier otro punto del dormitorio, un espejo no generará problemas, salvo que tengamos problemas, salvo que tengamos una asociación mental negativa con el objeto o éste se encuentre roto o en mal estado. Ausencia de cabecera. Aunque sea una costumbre muy implantada, la ausencia de cabecera sólida es un problema porque tiende a crear inestabilidad y genera a largo plazo un agotamiento físico y emocional. Esto incluye las telas colgadas, los cojines como barrera e incluso los cabeceros metálicos. El cabecero puede ir o no unido al cuerpo de la cama y no tiene por qué ser elaborado. Puede ser sencillo como una madera o una madera forrada con tela, los cuales son suficientes. La cama bajo ventana o claraboya. O directamente frente a la puerta de la habitación. Casos muy frecuentes, pero que influyen en generar una sensación de despertarse. Existe dificultad de concentrarse, un agotamiento excesivo o un fuerte nerviosismo son otros síntomas. Es debido al flujo del chi, que es la energía vital, que se mueve dentro de los espacios, siguiendo las mismas leyes físicas que el agua o el viento en el Feng Shui. Por lo tanto, una cama bajo una ventana o frente a una puerta está sometida a una fuerte corriente de chi y el resultado es desgastante energético. Pruebe a dormir en otra posición o en otra habitación durante al menos una semana para verificar si los problemas están causados o no por la posición de la cama. Ahora bien, ¿cómo lograr una alcoba armoniosa? Según el Feng Shui, debería tener una cama no demasiado pequeña, que estuviera centrada con elementos de apoyo a cada lado, unas luces cálidas y colores suaves. Los elementos a los lados pueden ser mesillas o similar, no tienen por qué ser iguales o simétricas, pero sí armoniosas. Lo ideal es que sobre cada una de ellas haya un punto de luz. Nuevamente, no tiene por qué ser iguales, pero que permitan estar encendidos sin molestar al otro lado de la cama. Es importante resaltar que estos puntos son tanto para quien vive en pareja como para quien quiere vivir en pareja, pero también para quien está viviendo solo y no deseando emparejarse para obtener una estabilidad. La vitalidad constante y una buena salud es importante en tu cuarto. Un buen dormitorio es la base para que logres todo esto. Ahora, los colores más adecuados son los pasteles suaves, los colores más adecuados son los pasteles suaves o colores no estridentes que generen asentamiento y tranquilidad como el salmón, el rosa o colores terrosos, vainilla, limón, verdes y violetas suaves que romperemos para crear un equilibrio a través del uso de los complementos como los son la colcha, edredones, cuadros, muebles, etc. Los elementos tierra como la alfombra, el quilín y las jalapas son bienvenidos, así como los baúles o bancos a los pies de la cama o si es posible, un buen piecero. Las luces idealmente no deberían de ser solo de techo sino tener múltiples puntos dentro de la habitación como lámparas de pie, de sobremesa, luces graduables que permitan crear distintas atmósferas según el momento ya sea que sea intimidad física, sueño profundo, actividades relajadas como leer u oír música. Como comentaba al inicio, meditar es muy importante. La luz es un elemento que te permite marcar diferentes espacios incluso cuando este es compartido. El dormitorio debería ser un lugar de contacto con el yo interior más profundo tanto a través del sueño como de la espiritualidad. Es el lugar donde estamos más desprotegidos al confiarnos completamente al sueño y donde recuperamos el chi que nos permitirá tener un nuevo día de actividad plena y satisfactoria. Ahora bien, ¿qué objetos están prohibidos por el Feng Shui para tu dormitorio de pareja? El Feng Shui no prohíbe, pero si lo que quieres es una relación de pareja ideal para ti tendrás que eliminar los objetos de tus dormitorios o personas que no sean tu pareja o la pareja que esté por llegar a tu vida. Así que empecemos con los siguientes objetos. Básicamente hay mucho, pero cuatro son los más importantes que debes tener en cuenta en tu dormitorio. 1. Muñecos Los muñecos usualmente las mujeres son las que tienen este tipo de objetos ya sea porque son los regalos que le dio su pareja al inicio de la relación o un primer novio y esto no es nada positivo para centrar la energía en la relación adulta. Así que el primer consejo es eliminar estos muñecos del dormitorio. Sobre la cama puedes tener otras cosas puedes tener cojines tener un plate o una tela bonita de decoración pero no demasiadas cosas. 2. Cosas 2. Fotografías no admitidas En tu dormitorio de pareja solo pueden haber fotografías tuyas y de tu pareja. Si ahora no tienes parejas de momento solo ten fotos tuyas. Deben de salir de tu dormitorio las fotos de tus hijos si tienes hijos de tus padres de tus abuelos de tu familia o de tus amigos. Todas esas fotos en cualquier otro lugar de tu casa pero fuera del dormitorio. 3. Elementos de gimnasia y trabajo a veces tenemos otro espacio en la casa y no lo solemos utilizar para eso sino que para cuartos invitados o algo así y optamos por tener en nuestro dormitorio este tipo de objetos como son la bicicleta estática o cualquier otro aparato para hacer ejercicio o otro aparato para hacer ejercicio incluso hasta lo guardamos debajo de la cama pero como el dormitorio es el rincón del amor todo esto debe salir de este porque distraen la energía y creo que tú en estos momentos no quieres ese tipo de distracción también hay que eliminar los elementos de trabajo cualquier cosa que te recuerde al trabajo las facturas cosas pendientes por estudiar todo eso debe ir también fuera del dormitorio 4. La tecnología este es el último objeto y te voy a decir que es uno de los más importantes me imagino que ya te lo esperabas si conoces un poco de Feng Shui pero si no lo sabías el televisor está prohibido dentro del dormitorio prohibido si realmente quieres mejorar tu relación de pareja porque lo único que hace es distraer la relación y el tiempo que pasas viendo la tele no lo pasas hablando ni conversando con tu pareja o disfrutando de ella igual que el televisor tampoco están admitidos en el Feng Shui el teléfono móvil el iPad el iPhone y cualquier elemento electrónico que siendo muy útiles en la vida moderna son también enemigos en la relación de pareja déjalos a un lado para que la energía fluya tranquilamente y puedas relajarte así con tu pareja mi consejo en el dormitorio no deben entrar estos objetos debería ser un requisito imprescindible en tu casa si bien supongo que has tomado nota de todos los elementos que te he comentado depende de ti que la energía se concentre en ti y en tu pareja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!